Aquí estamos saliendo de la beta de turmalina marrón, donde se forman estos cristales. Y van a ver que unos están enteros y unos están rotos. Y me enseñaron mucho estos cristales hoy día. Loco, ¿no? Yo puedo aprender de cualquier cosa. Lo que me enseñaron es eso, que yo me fui escarbando para estos cristales. Y más que me fui profundo escarbando, más que los encontré en la tierra profunda, estaban rompiéndose en dos, en varias piezas. A veces, cuando los encontré muy profundo, estaban como arenosos, como ya volvieron polvo en mi mano nomás. Y cuando estuve escarbando, he visto que hay niveles de sedimentación, arenas brillosas. Que estén arenas, están formando este cristal. Que la Pachamama, con sus niveles de sedimentación, tiene una conciencia que se va ordenando para formar estos cristales macroscópicos. Que están como un ordenamiento, una conciencia primitiva de esta tierra. Y me hace recordar a una clase de astrobiología que he tomado en la universidad. Donde estaban buscando definiciones de qué es la vida. Para que podamos encontrar vida en otros planetas. Para encontrar vida, tienes que definir qué es la vida. Porque puede ser que no parece como un humano, no parece como un animal, como planta, hongo tampoco. Pero si tienes una definición precisa, ya puedes identificar qué es una vida en otro planeta. Y entonces, para definir qué es la vida, había problemas. Que no lograron definir qué es la vida y distinguirlo de cristales y también de fuego. Que yo prendo un fuego y se va consumiendo y creciendo y al final se acaba como la vida, ¿no? Igual cristales, están como un ordenamiento, una conciencia que sale de la tierra. Que se va en contra del principio de entropía. Creo que se llama en español, no estoy seguro. En inglés es entropy. Entropy. Que este principio dice que normal en esta tierra, cosas se vuelven más desordenadas siempre. Que yo voy creando cosas y se rompen. La vida muere. Que yo no puedo desmorir. Cuando muero, ya no hay nada que vas a poder hacer. Cuando todas estas cosas mueren, ya se vuelven polvo. Vuelven a la tierra nomás. Que no puedes reconstruir el mismo organismo. Igual si vas quemando algo, la cosa que quemaste vuelve ceniza. No lo puedes desquemar. Si tienes un vidrio, un cristal, una creación ordenada que hicimos y tú lo rompes, no lo puedes desromper. Lo puedes poner pegamento, pero no es, pegamento, disculpa, pero no es la misma cosa al final. Que no puedes desromper, no puedes desquemar, no puedes desmorir algo. Que hay una secuencia donde no puedes volver después del punto de romper, de quemar, de morir. Pero, este es como definimos la vida, o como tratamos de definir la vida en astrobiología, en las ciencias. De decir que es el principio que cosas, en lugar de volverse más desordenadas, que vuelven más ordenadas al final. Y si miramos la formación de estos cristales, están saliendo de sedimentación de diferentes arenas. Y la tierra tiene como una conciencia que está construyendo estos cristales de manera constante. Ahora, se está formando estos cristales. Y vuelven duros cuando logren llegar a la superficie de la tierra, ya están duros y ya tienen su geometría entera. No hay que escarbarlos para mí, ahora aprendí eso. Que cuando estoy rompiendo estos niveles de sedimentación, que la fábrica de estos cristales, le estoy malogrando, creo. Y entonces, estos cristales, ¿por qué me gustan cristales? Porque es una conciencia primitiva de la tierra. Que la geometría, el ordenamiento que hace la Pachamama, a través de formar macrogeometrías, geometrías como macroscópicas. Eso es una conciencia primitiva. Eso es una forma de vida primitiva.